El presidente de la República, Guillermo Lazo, confirmó el cuarto cambio en su gabinete. Se trata de Luis Hernández, quien fue designado para el Ministerio de Defensa, el va en reemplazo de Fernando Donoso. Al igual que su antecesor, Hernández es militar retirado. Fue parte del Consejo de Participación Transitorio que dirigió Julio César Trujillo. Según el decreto ejecutivo de designación, Donoso presentó su renuncia al cargo. En el acto de posesión, Luis Hernández agradeció a Guillermo Lazo por la designación y recordó su participación en la Guerra del Cenepa en 1995. Además, mencionó que el país debe unirse para luchar contra las amenazas de inseguridad como el narcotráfico. La soberanía nacional está amenazada por el narcotráfico, por la trata de personas, por la migración ilegal y el apoyo y el trabajo profesional de las Fuerzas Armadas, junto con la Policía Nacional y el Gobierno, será indispensable. El cambio en el Ministerio de Defensa se da en medio de un momento tenso en el área de seguridad. El país atraviesa su peor año en cuanto a muertes violentas ligadas sobre todo al crimen organizado y al narcotráfico. Estamos respondiendo a un enemigo que venía desde afuera. Ahora las amenazas están adentro, están adentro. Ahora el pueblo necesita a sus Fuerzas Armadas de aquí adentro, en su casa, porque no puede circular tranquilo, porque siempre la amenaza de la delincuencia, la inseguridad, el narcotráfico está a cada paso. Además, las cárceles ecuatorianas que han vivido las peores masacres en la historia. En febrero hubo alrededor de 79 muertes. El 28 de septiembre fue la peor masacre con 119 reclusos, que fueron brutalmente asesinados. La Fuerza Pública ecuatoriana tampoco ha podido enfrentar las actividades ilícitas en fronteras norte y sur, donde siguen operando grupos irregulares dedicados al narcotráfico y al tráfico de armas. Para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.